Bueno, pues, ella no fue la única mala copa esa noche. Hubo otra persona que la protagonizó, que también triunfó, triunfó con las lágrimas, triunfó con esas declaraciones de amor, con un poco de toxicidad. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir Michelle. Ay, no, creo que era muy... Yo vi a Michelle muy unida con Kali. Como que le está gustando, ¿no? Me gusta. Yo sí estoy serlozada. Ay, no, 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 no. Es sañoso. Mira, aquí vamos, son tóxicas. No mames. Claro que me dan celos de que Michelle esté con Kali, porque Michelle es mi mejor amiga y desde que llegó Kali, Michelle está como que, ay, amo a esa mujer y Kali y Kali y Kali. Michelle es una chica bastante guapa. O sea, físicamente, aquí y acá, su sonrisita tan cosita. Déjame quitarme este costito. Un poco menos, quito. Gracias, amor, gracias, gracias. Me parece súper guapa, súper linda. Creo que vamos a llevarnos bien, pero...